Saúl Ñiguez, jugador del Atlético de Madrid, pudo sacarse la espinita y por fin batió al guardameta de Liverpool, Alisson Becker, en la Champions League, al marcar el 1-0 que en ese momento suponía la ventaja para el cuadro de Diego Simeone. Saúl tenía una cuenta pendiente ante Alisson, luego de que en septiembre de 2017, el 8 rojiblanco se perdió una opción clara de gol a los 92 minutos, cuando el balón le quedó suelto en el área y su disparo se estrelló en el palo del meta brasileño quien ya estaba abatido. Tan inexplicable fue el error de Saúl que el propio jugador pidió perdón a los aficionados a través de las redes sociales, y es que en esa campaña Atlético de Madrid cayó en la primera fase. Por cierto, este es el primer tanto que anota Saúl en la Champions League, ya que en la fase de grupos no fue capaz de marcar ningún gol, y eso que es su competición favorita.